Música Primera noche de actuaciones en la semana musical de Mora de Toledo Estamos con los protagonistas de esta primera noche Amelia, cuéntanos, ¿qué instrumento vas a tocar? El violonchelo Somos un cuarteto Somos violín, oboe, viola y yo que soy el violonchelo Esta mezcla de instrumentos seguramente que tenga alguna explicación ¿Qué nos vas a contar? Pues sí, es muy similar a un cuarteto de cuerda Que es una agrupación muy completa Con la que se han escrito muchas obras musicales Y bueno, pues también hay obras escritas precisamente Que esta noche la tocamos para esta agrupación en concreto ¿Lleváis mucho tiempo ensayando? Pues sí, llevamos unos mesecillos Vamos ahora con María ¿Me han dicho que tocabas? El oboe ¿Qué tal la práctica de este instrumento? ¿Animarías a otros a que se metieran en el mundo de la música? Hombre, pues sí, la verdad es que es un mundo bastante bonito Y bueno, pues aquí estamos intentando acercar un poquito más Pues el oboe, los instrumentos de cuerda al público También son instrumentos de música clásica Un poco a lo mejor más alejados de los que la juventud Estamos acostumbrados a oír Sí, pero son instrumentos con los que se puede tocar todo tipo de música Bueno, pues el oboe está en la banda Y con la cuerda, pues como van a ver el público que va a asistir hoy Se puede tocar de todo De todo, música española, música clásica, tangos Un poco de todo Vamos con Alberto, ¿tu instrumento era? La viola La viola ¿Cómo crees que va a reaccionar el público con la actuación de esta noche? Bueno, yo creo que hoy bien Hemos pensado bastante en ellos para elaborar el programa Pensamos en una primera parte más bien más clásica Con una obra hecha a drede para esta agrupación Y una segunda parte más amena con distintos tipos de música ¿Trabajáis habitualmente juntos o ha sido una unión puntual para esta semana musical? Bueno, la verdad es que los cuatro nos conocemos Hemos coincidido tocando juntos Pero no los cuatro a la vez juntos Sino unos con otros Y también trabajamos en escuelas de música cercanas y coincidimos Y bueno, pues dijimos, pues a ver si esta es la primera vez que tocamos juntos Y de aquí nace un grupo que podamos seguir Buena compenetración, ¿no? Efectivamente, imagino que sí Muy bien, muchas gracias Roberto, ¿tu instrumento? El violín ¿Qué te parece que se haya contado con un grupo de música clásica en esta semana musical? Hombre, pues a ver, siempre, como decías antes Pues parece que son instrumentos que están un poco más alejados de lo que la juventud escucha Pero yo creo que suele ser más cuestión de desconocimiento Entonces, pues acercarlo a todo el público Tanto jóvenes como mayores Que puedan asistir además de una forma muy económica, pienso Pues para conocer instrumentos que para nosotros, claro, son nuestra vida Muy positivo que se celebre la semana musical En este caso en Mora Pero bueno, que otros pueblos también copien Y que se fomente la música en los municipios Que desde pequeños se escuche Pues sí, sí, la verdad es que es una idea que Nos encantaría que estuviera en muchos más sitios La verdad, yo cuando a mí me comentaron Bueno, tanto María como Amelia, que son de aquí Lo de la opción de tocar aquí, pues me pareció maravilloso Maravilloso y una envidia muy sana de lo que se hace en este pueblo Maravilloso y una envidia muy sana de lo que se hace en este pueblo Maravilloso y una envidia muy sana de lo que se hace en este pueblo Hoy es una de las actuaciones principales que tenemos Y en este caso por la mañana van a estar los colegios Los tres colegios de Mora Y además se incorpora el colegio de Manzaneque Que nos lo pidió su alcaldesa Y hoy están aquí también con nosotros ¿Los niños qué edades tienen? Pues son desde cuarto, quinto y sexto de primaria Son los niños que vienen aquí hoy Creemos que es una forma muy buena de acercarles a la música En este caso vocal, porque el grupo que actúa hoy es B vocal Y hace que les incentive el interés musical dentro de esta semana de Santa Cecilia Esta actuación en particular creo que les va a gustar mucho, ¿no? Por cómo está orquestada, porque es música acapella, divertida, humor Sí, llevan mucho de humor La verdad es que el grupo B vocal tiene una trayectoria tremenda Es una actuación muy divertida Para toda la familia que se va a repetir esta tarde Y acerca mucho a los niños Porque llevan disfraces, mezclan un poco el humor con la música vocal Que es lo que hacen ellos Ya se contó con ellos en la pasada feria, si no me equivoco Y ahora otra vez se cuenta con su actuación precisamente por el éxito que tuvo Sí, se contó con ellos en la feria Tuvieron un éxito tremendo De hecho, pues ya casi no tenemos entradas Porque está todo vendido Pues gracias a la maravillosa actuación que tuvieron en la feria La dulce niña Carolina No tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando Eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Eso es mucho para mí El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Carolina Vete por favor Carolina Trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina Trátame bien O al final te tendré que comer Es de los primeros espectáculos que hizo este grupo Y es una historia de la música a través de la voz Con eso se van a encontrar Con un planteamiento divertido El grupo Beocal lleva ya 18 años En el panorama artístico nacional e internacional Y bueno, el grupo se creó A través de Pues el conocimiento de algunos de los componentes Y de ambientes musicales Y empezamos a crear partituras Solamente arregladas para voces Entonces somos músicos de profesión Pero con el tiempo nos hemos ido convirtiendo También en algo más De ahí nació el germen de lo que es el grupo Pero digamos que no había una idea tan clara De lo que era Al principio cantábamos por diversión A tonta y a loca Nos encantaba cantar Y luego fue conformándose lo que era el grupo Más lo que es el humor, el teatro Vino con el tiempo Porque nosotros somos unos payasos Y es lo que pasa Somos de Zaragoza Capital Sí, la compañía es de Zaragoza Capital Pero tengo la presión de un cordobés a mi izquierda Más la audiencia El primer concierto se intentó hacer hace 18 años Ya te digo Se intentó hacer un intento de concierto serio, solamente musical, pero a los dos minutos nos dimos cuenta de que no, que era imposible, que nos salía el payaso, y no solo esto, sino que además nos dimos cuenta que el público disfrutaba con lo que hacíamos, con lo cual ya nos dieron esto, nos tomamos esto, nos lo daban hecho en salmorejo, entonces ya nos los comíamos. Y salía natural, natural hacer el tonto y que la gente se divierta. ¡Venga, felicidad! No hay un perfil fijo de cada uno, sí es cierto que cada uno va asumiendo una serie de roles. Todo esto requiere, como cualquier trabajo, requiere mucha práctica, mucho ensayo, mucho estudio de posibilidades de ver lo que puedes hacer con la voz, para al final conseguimos lo que humildemente acaba de mostrar mi compañero. Este año ha sido especialmente intenso en cuanto a las giras internacionales. Hace dos semanas volvimos de una gira en Centro Europa, en Alemania y en Austria, en tres de los más importantes festivales que hay ahora mismo en Europa. Y hemos vuelto muy contentos porque la verdad que ha tenido una repercusión, no solo allí, sino en España, mediática, bastante fuerte. Y este verano hemos estado en una gira en Corea, en Seúl y en diferentes ciudades, y en China, en Pekín, en Shanghái. Y la verdad que este año ha sido bastante importante para nosotros, ha sido la consagración definitiva. Bueno, son tiempos un poco, como se ha dicho tantas veces, difíciles, ¿no? Y son tiempos de imaginar, de ponerse un poco a pensar. Son tiempos en los que, bueno, hay que volver un poco al teatro, hay que volver un poco al público, al concepto en directo, a arriesgarse, a que el público valore in situ, en persona, digamos, lo que estás haciendo. Y, bueno, y un poquito difíciles, pero, bueno, con imaginación y con buen hacer, yo creo que se puede tirar para adelante. ¡Se puede! ¡Se puede! B vocal para Teletoledo.